Levantate, resplandice, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Deuteronomio capítulo 4, espero que ya tienen abierta la palabra de Dios en ese capítulo 4 de Deuteronomio. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Vamos a comenzar con el versículo 5 en adelante, hasta el 9. Dice aquí, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Dice aquí, guardadlos pues y ponedlos por obra porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido. Nación grande es esta, porque que nación grande hay que tenga Dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Gloria a Dios. Aquí el Señor nuestro Dios expresó el propósito que él tenía con su pueblo Israel. Yo quiero decirles amados que Dios no ha cambiado. Él todavía persiste en el mismo propósito. El propósito puede ser que al cabo de los días, a medida que pasa el tiempo, el propósito se adapte al tiempo y se puede aplicar a toda circunstancia, pero es el mismo. No cambia, cambió el pacto, vino Jesucristo, vinieron mejores promesas, cambió la ley, porque cambiado el pacto cambia la ley, cambió el sacerdocio, pero no cambió el propósito. El propósito siempre es el mismo. La ley antes se observaba, se guardaba, se obedecía en las letras, en el nuevo pacto, en el espíritu. Cambió ese aspecto, pero el propósito siempre fue el mismo, siempre el mismo propósito. Y Dios no ha cambiado con su pueblo, aquí está expresado el propósito de Dios con nosotros. En el Nuevo Testamento hay palabras muy semejantes a estas palabras, no son las mismas, pero expresan lo mismo. Aquí Dios dice, nos manda a cuidar, a guardar su palabra, la palabra vigente. Como Pablo dice a Timoteo, guarda el depósito de la fe. Dios nos manda a guardar su palabra, la instrucción que tenemos, la palabra. Ahora en el nuevo pacto, aplicada con el espíritu del nuevo pacto, pero la misma palabra. Y Dios dice que en esa palabra que nos ha dado está la sabiduría y está el entendimiento. Y la causa por la cual las naciones van a ver a Dios en nosotros, a través de la palabra. Como lo dice ahí, guárdalos, ponlos por obra. ¿Por qué? Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Los cuales cuando vean cómo esa palabra vivida, aplicada, resulta en nuestras vidas. Al ver el consejo en el pueblo de Dios, la sabiduría, el buen desenvolvimiento, la eficacia en todas las cosas. El mundo va a decir, pueblo sabio y entendido es este, nación grande. No grande porque tenga muchos habitantes, sino grande porque Jehová está con ellos. Grande porque el grande está con ellos. Grande porque tiene respaldo de Dios. Porque Dios quiere engrandecer a su pueblo. Y engrandeciendo a su pueblo, Dios engrandece a sí mismo. Porque la gente le va a atribuir la grandeza que Dios nos da a nosotros, al Dios que la da. Y esa es la gloria de Dios en nosotros. Jesús lo dijo en Nuevo Pacto de otra manera. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que los hombres viendo vuestras obras glorifiquen al Padre. Viendo vuestras obras glorifiquen al Padre. Entonces la gente por causa nuestra buscará a Dios. Y yo te pregunto, la gente se está retirando de ti o está viniendo a ti. Pregunta, la gente se está alejando de ti o la gente viene a ti a pedirte consejos, sabiduría. Te conocen como un fanático religioso, exclusivista. Que te crees lo mejor, la última Coca-Cola del desierto. Requieres a todos los demás, te quieres superior, exclusivo de Dios. O eres una bendición. La gente quiere estar contigo, te busca la gente. Por causa de Jehová. Amén. Amén. Se acerca la gente y dice háblame de tu Dios, ora por mí, bendíceme. Dice la gente así. Te admira la gente por causa de Dios. Y dice, oh, me gusta cuando tú hablas. Veo como tú vives. Veo como es tu hogar, floreciente, bonito, hermoso. Veo tus hijos, veo tu trabajo, veo la obra de tus manos. Veo que en tus manos todo prospera. Dice, te pregunta la gente para que tú le digas. Amén. 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 Gloria a Dios. Ahora yo quiero que tú vayas. Sí, ven conmigo al libro de Lucas. Capítulo 11. Nuevo Testamento. Evangelio según San Lucas. Capítulo 11. Versículo 31 dice. La reina del sur. O sea, la reina de Sabá. Se levantará en juicio con los hombres de esta generación. Y los condenará. Porque ella vino de los, dice, ¿de dónde? De los fines de la tierra. Para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Yo quiero decirte que la reina de Sabá. Se recorrió mil novecientos treinta kilómetros en la joroba de un camello. Para oír la fama de Salomón. Mil novecientos treinta kilómetros en la joroba de un camello. Y los saltos que dio por ese desierto. Y vino con mucho oro. Vino con un séquito grande. Iba por ese desierto con un montón de camellos. Y no camellos, camellos bien vestidos. ¿Sabes cómo le ponían a los camellos? Todas esas distinciones. Esos camellos que eran camellos de reyes. Y un montón de siervos. Era un séquito tremendo. Porque allá casi dos mil kilómetros en Arabia. Se oyó la fama de un muchachito. Que llorando un día. Le dijo a Dios Jehová. Dame sabiduría para yo dirigir a tu pueblo. Porque yo soy un muchacho. Y tu pueblo es muy grande para mí. Y Jehová le dio sabiduría a ese hombre. A ese muchachito. Hijo de David. Y esa sabiduría trascendió tanto. Que una reina dos mil kilómetros. Para allá en el desierto. En Arabia. En Sabahá. Recorrió durando semanas o meses. Para ser expuesta a la sabiduría de Dios. Hasta no lo podía creer. Vino curioso a decir. ¿Será verdad que hay un reino en la tierra que sea así? Yo quiero comprobarlo. Oírlo con mis oídos. Y verlo con mis ojos. Amén. Aleluya. Amén. Oh gloria a Dios. Pero Jesús dijo. Vendrán del norte, del sur, del este y del oeste. Y se sentarán en el reino de Dios. Porque aquí uno más grande que Salomón en este lugar. Y si la reina de Seba vino dos mil kilómetros de distancia. La gente debe venir de los confines de la tierra. A oír lo que Jesucristo ha hecho. Amén. Por eso la iglesia tiene que vivir. Para su gloria y para su alabanza. Este pueblo que yo he creado para mi gloria. Dijo el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y Dios habla a la iglesia. A ustedes y a aquellos que han de ver este video. Que pertenece al pueblo de Dios. Jehová dice. No pierdan la visión. No aparten los ojos del propósito. Somos bendición. Para dar a conocer a Dios a través de la bendición. Somos gloria. Para dar a conocer su gloria. Tenemos sabiduría. Para darlo a conocer en la sabiduría. En la inteligencia. Y en toda distinción que nos dé el santo de Israel. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jehová perdone. Jehová perdone. Jehová perdone. Y Jehová tenga misericordia. De todo siervo de él. Que tome el nombre de Jehová. Para hacer un nombre. Y toma los beneficios del ministerio. La unción. La sabiduría. La palabra. La revelación. La gracia frente al pueblo. Los recursos del pueblo. Para hacer otra cosa. Que no sea dar a conocer a Dios. Y a su gloria. Pero bienaventurados. Los ministros y siervos de Dios. Que no usan la plataforma del ministerio. Para estar sobre el pueblo. Si no para de arriba. Hablarle. Y decirle al pueblo. ¿Quién es Dios y su gloria? Bienaventurados. Son los siervos de Dios y la iglesia. Que vive para la alabanza de su gloria. Que vive para dar a conocer al Señor. Que dice como Pablo. Una cosa es digna. De ser recibida de todos. Que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. De los cuales yo soy el primero. Y hay otra cosa que es digna. Y es. Que el que me amó. Y que me fortificó. Me tuvo por fiel. Poniéndome en el ministerio. Yo antes era blasfemo. Blasfemo. Injuriador y perseguidor. Pero Dios me tomó a mí. Para ser de mí el primero. En todas sus clemencias. Y dice la palabra. Que aquel que antes perseguía. Ahora honraba la fe. Que antes maldecía. Y decía. Y la gente glorificaba. A Dios en mí. Aleluya. Ahora. El apostolado. Es para que la gente glorifique a Dios en mí. El ministerio profético. Es para que la gente glorifique a Dios en mí. El ministerio de la enseñanza. Es para que Dios. Para que el mundo glorifique a Dios en mí. Y toda dadiva y don perfecto de Dios. Es para que la gente vea a Dios. Vea su grandeza. Su poder. Vea la misericordia de Dios. Pablo dijo. Yo era un blasfemo perseguidor. Yo no ni siquiera merezco ser llamado apóstol. Pero él me tomó. Yo no simplemente era indigno. Yo era enemigo del camino. Yo me ofrecí voluntariamente. Y pedí autorización. A través de las cartas. Del Sanedrín. Para perseguirlo y destruirlo. Pero él quiso aparecerse a mí. Y ahora el enemigo. Lo hizo más privilegiado. Que los que anduvieron con él. Tres años y medio. A ellos le entregó a Israel. A mí me entregó las naciones. A Pedro lo llevó a la azotea. A mí me llevó al tercer cielo. Y yo no tenía parte en este negocio. ¿Entienden amados? Y Pablo dice. Yo fui el primero. La clemencia se manifestó a mí. ¿Y qué voy a hacer con la clemencia? ¿Qué voy a hacer con la misericordia? Exhibirme. ¿Aprovecharme para ser un hombre grande entre las naciones? ¿Para ser más famoso que César? ¿O que Gamaliel? ¿O de los grandes maestros? No. La clemencia es para que la gente glorifique a Dios en mí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ven conmigo para que tú veas algo de la reina de Seba. Primera de Reyes. Capítulo 10. Versículo 1 dice. Oyendo la reina de Sabá. La fama que Salomón había alcanzado. Por el nombre de Jehová. Párate ahí mi hermano. Dios nos llamó para gloria y fama en las naciones. Pero no para fama nuestra. Ni fama para que nos aplaudan. La sabiduría de Salomón. No sé. Salomón no era así tan sabio. No. Ahí dice. La sabiduría vino por causa de Jehová. La versión de las Américas dice. Por causa de Jehová. Porque fue Dios que dio esa sabiduría. A Salomón con un propósito. Para que Salomón administrara con juicio y consejo y sabiduría a su pueblo. Para que el pueblo de Dios fuese grande. Nación grande y próspera y bendecida. Y esté en esplendor y en gloria. Para que la gente diga. Una nación chiquitita. Mira cómo ha crecido. Mira cómo está llena de esplendor. De grandeza. De riqueza y prosperidad. Y de orden. Ya conquistaba a toda Palestina. Una nación que eran doce pequeñas tribus. Ahora es un imperio en Palestina. ¿Qué pasó? Y digan. Es su Dios el que lo hizo. Y ahí dice. Óyelo bien. Oyendo la reina de Zabá. La fama de Salomón. Que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. Vino a probarle con preguntas difíciles. Vino a curiosidad. Pero fue porque Dios no puede ser posible. Que esto existe en la tierra. Y vino a Jerusalén con un sequito muy grande. Dice ahí. Con camellos. Cargado de especias y oro. En gran abundancia. Y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón. Le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas. Y nada hubo que el rey no le contestase. Óyame que cuestionario tan largo. Me imagino todas las clases de preguntas que le hizo. ¿Cuántas preguntas? Cuando la reina de Zabá vio toda la sabiduría de Salomón. Y la casa que había edificado. Aquí la que está impresionada es una reina. De un gran reino. No fue una hija de Machepa. Una pobre diablita. Una abandonada. Pobre por Dios era. Es una reina de Arabia. Miren ustedes como fue con un sequito. Con muchas riquezas. Y con muchas preguntas difíciles. No hubo nada. Que Salomón no le contestase. Y cuando la reina de Zabá vio toda la sabiduría de Salomón. Y la casa que había edificado. Asimismo la comida de su mesa. Las habitaciones de sus oficiales. El estado y los vestidos. De los que le servían. Sus maestres salas. Y sus holocaustos que ofrecían. La casa de Jehová. Se quedó. Asombrada. Atónita. Así es. Llena de estupor. Maravillada. Asombrada. Una reina. Una reina no se ha de impresionar. Cualquier cosa. No lo podía creer. También le llamó la atención las habitaciones. Mis hermanos. Una reina. Que tipo de. Que le pudo impresionar de esas habitaciones. Pregunto yo. Una reina asombrada por habitaciones. Por favor. Algo tenía que haber. Alguna sabiduría había. En aquel plano que Jehová le dio. A David. Y que David le dijo a Salomón. Este es el plano que Jehová me mostró. Algo había. Algo había. Algunos comentaristas dicen. Que cuando habla de los holocaustos. Estaba hablando también. De una escalinata. En forma de espiral. Que comunicaba con el templo. Pero que. Que ingeniero hizo esto. El arquitecto es Dios. Amén. Cuando Jehová es. El que edifica la casa. Él hace el diseño. Él construye. Él tiene los materiales. Él pinta. Pone las ventanas. Decora. Ay. Todo se ve hermoso. Y eso es. Lo que el mundo no. No tiene. Usted no va a impresionar al mundo con dinero. Ese mundo tiene dinero. Usted no va a impresionar al mundo con intelectualismo. Si el intelectualismo nació en el mundo. El mundo se impresiona con lo que no tiene. Y el mundo no tiene a Dios. Y lo que Dios tiene. Es lo que necesita el mundo. Y cuando Dios se ve los ojos. Lo que va a admirar el mundo. Pobres son aquellos que han dejado las formas de Dios. Vamos a decir. Los medios de Dios. Los instrumentos de Dios. Para hacer el propósito. Y han ido a los hombres. A tomar. A tomar de ellos. Dejando la iniciativa de Dios. Para tomar la iniciativa de los hombres. Para tomar esos métodos y formas. Y fomentarlos en la iglesia. Para mostrar una imagen de prosperidad. Y de crecimiento. Porque el mundo no lo vas a impresionar. Ni con lujo. Ni con pompa. Ni con inteligencia humana. Ni con sabiduría de los hombres. El mundo necesita a Dios. No Dios al mundo. Dios cambia el mundo. El mundo no cambia a Dios. Y la iglesia tiene a Dios. Para darlo a los hombres. Para servirlo a los hombres. Yo quiero decirte. Que Salomón. No le mandó una invitación. A la reina de Seba. Como hacen algunos hoy. Que mandan invitaciones. Vengan a ver. Paren el bronze. Vengan aquí. No. No. A Salomón. Le pasó lo mismo que Jesús. Hace poco. Dios nos dio un mensaje aquí. Donde mostramos. Un montón de versículos. Donde Jesús. Le decía a la gente. No hablen más. Y dice que. Dice que le suplicaba. A la gente. Y el versículo que sigue. Siempre dice. Y su fama crecía. Por todas aquellas regiones. Aún mandando a callar a la gente. La fama crecía. Ustedes creen. Que un manantial. Se puede ocultar. En un desierto. Ustedes creen. Que si los árabes. Que viven en el desierto. Que están sedientos. Saben que allí. Hay un manantial. Que se abrió. No van a saber pronto. Uno solo. Que pase. Y ve un manantial. Va a correr la voz. Donde quiera. Que hay un manantial allí. Un manantial. No se oculta. En ningún lugar. Especialmente. Si está entre sedientos. Tampoco. Un restaurante. Entre hambrientos. Cuando un pueblo. Tiene la bendición de Dios. La fama de Dios. Llegará lejos. Aún dice aquí. De los confines del mundo. Vino a la reina de Seba. Mil novecientos treinta kilómetros. Casi dos mil kilómetros. No. No en un jet. En un camello. Dale un aplauso al Señor. Amén. Pero a mí. Lo que más. Me asombra. De esto es. Que ella vio. Los holocaustos. Que Salomón. Ofrecía. Jehová. Porque los paganos. Tenían una forma. De adorar. Y cuando vieron. Cuando Salomón comenzó a hablar. De todas estas leyes de Jehová. Los estatutos. La forma. La higiene. Todo el pueblo. Ninguna nación. Tiene leyes como ustedes. Y después. Como sacrificaban a Jehová. Los holocaustos. Y eso es lo que Dios quiere. Que la gente diga. Sabes que. Me gusta. Me gusta como tú le sirves a Dios. Yo soy muy. Muy edificado. Edificada. Con la manera como tú. Tú tratas a Dios. Como tú le amas. Como tú le respetas. Como Dios es el todo en tu vida. Yo no te veo a ti como un fanático religioso. Condenando la gente. Que no se mezcla con nadie. Que cree que se ensucia. Se mezcla con alguien. Que no. Yo te veo como Jesús. Que comía con los publicanos. Y los pecadores. Que le extendía la mano a los leprosos. Y no se contaminaba. Sino que sanaba al leproso. Que era feliz. Que era feliz. Que no era un antisocial. Era como los fariseos. Que no comían con la gente. Un montón de reglas. Que no me lavo la mano. Que si me la lavo. Que hacía nada de eso. Sin embargo. Era el santo de Israel. Nadie vivió como él. En cuanto a la pureza. Agradó a Dios. Tres veces. Dios tuvo que venir. Y decir en su ministerio. Este es mi hijo amado. En quien tengo contentamiento. ¿Cómo? ¿Cómo ve la gente a tus holocaustos? Las ofrendas que tú le das a Dios. Te ven como un fanático religioso. Condenando a la gente. Creyéndote mejor. Estrujándole en la cara. Lo perdido. Lo perdido. Lo perdido que están. No les habla de cuán salvados están en Cristo Jesús. Como dice la Biblia. Que presentemos a todo hombre perfecto en Jesús. Sigue leyendo conmigo. Estaba asombrada la reina. Versículo 6. Y dijo al rey. Verdad es lo que oí en mi tierra. De tus cosas. Y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía. Pero ahora lo creo. Hasta que dice. Hasta que he venido. Y mis ojos han visto. Que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría. Y bien que la fama que yo había oído. Escuchen ahora. Bienaventurados tus hombres. Dichosos estos tus siervos. Que están continuamente delante de ti. Hoy en tu sabiduría. Para mí ella quiso decir. Me gustaría ser como estos siervos. Que están todos los días. Escuchando tu sabiduría. Una reina deseando ser como un siervo. Porque es mejor. Ser siervo en la casa de Dios. Que ser un príncipe. En las casas de gobierno. De las naciones. Un diácono. Sirviendo aquí. Es más grande. Que un canciller. De cualquier nación. O un embajador. De un imperio. Amén. Aunque los que le sirven a los reyes. Son siervos de Dios. Dice la Biblia. Pero una cosa es. Servirle al reino natural. Y una cosa es servirle al reino espiritual. Diferente. Aunque ambos son siervos de Dios. Aleluya. Miren ustedes lo que es el versículo 9. Escuchen ahora. Esto es lo que me ministra a mí. Jehová tu Dios. Que Dios sea bendito. Y dice la gente. Glorificarán a Dios en ti. Esto me dice a mí. Que la reina de Sabá. No estaba en la carne. Sino en el espíritu. Que no estaba asombrada. Por la pompa. El lujo. Estaba impresionada. Por las obras de Dios. Por las obras de Dios. Y esto que dice ella aquí. Me indica a mí. Que Salomón. La enfocó hacia Dios. Y le dijo. Esta sabiduría. No es mía. Esto que tú ves aquí. Fue un diseño de Dios. No la confundió. No la impresionó. No le mostró. Su destreza. Su sabiduría. No le enfocó en él. Que eso es lo que hacemos los ministros a veces. Que andamos detrás de los ungidos. Y hablamos de nuestras proezas. Y maravillas de lo que hacemos. Y yo no sé cómo lo hacemos. Pero la gente no busca a Dios. Sino a los ungidos. Y eso me dice algo a mí. Yo veo que Pablo. Pablo y Sila. Se lanzaron contra la multitud. Cuando lo querían adorar. Yo veo que Pedro levantó a Cornelio. Cuando se postró delante de él. Yo veo que el ángel. En el capítulo 19. Le dijo a Juan. No me adores a mí. Adora a Dios. Yo soy un consiervo contigo. Amén. Amén. Yo veo. Que estos hombres. Llevaban la mirada de los hombres. Hacia Dios. Y lo sabían hacer. Porque si la reina de Seba. De Sabá. Bendijo a Dios. Por lo que vio. En el reino de Salomón. Era porque Salomón. La instruyó. Atribuyéndole todo a Dios. Porque si no. Ella no hubiera reaccionado así. Miren lo que dijo. Jehová tu Dios sea bendito. Que se agradó de ti. Para ponerte en el trono de Israel. Jehová se agradó de ti. Tú no hiciste nada. Él te quiso dar la gracia. Más vale caer en gracia. Que ser gracioso. Tú no eres nada gracioso. Pero tu padre le cayó en gracia a Dios. Por consiguiente. Tú heredaste la gracia. Jehová te eligió a ti. Y te dio a ti la sabiduría. Para hacerte un instrumento. De su gloria. Jehová tu Dios sea bendito. Que se agradó de ti. Para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel. ¿Quién le dijo a esta mujer? Pagana que viene dos mil kilómetros allá. Que Dios amaba a Israel. ¿De dónde sacó esa información? ¿Cómo llegó a esa conclusión? Si Salomón no le habló. ¿Cómo se formó ese pueblo llamado a Israel? Seguro que le habló de Abraham, de Isaac, de Jacob. Seguro que le habló del Génesis. Seguro que le habló de José. De la gloria en Egipto. Seguro que le habló de los 40 años en el desierto. De cómo Dios eligió a Israel. De cómo David conquistó a las naciones. Seguro que le habló para que esta mujer bendiga a Dios. Por la sabiduría de Salomón. Amén. Amén. Esta mujer habló como un cristiano de 50 años. ¿Entendido? No parece una mujer que desconocía. Miren que bien lo digo. Bendito es Jehová que se agradó de ti. Que te dio gracia. Y te dio la sabiduría. Porque Jehová siempre ha amado a Israel. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Mis hermanos. ¿Hacia dónde estamos llevando a la gente? ¿De qué manera estamos usando nuestra unción? Lo que Dios nos ha dado. ¿Qué piensa la gente? ¿A quién le atribuye la gente? Lo que hay en la iglesia. Aquí se estaba cumpliendo lo que Dios dijo en Deuteronomio. Las naciones van a decir, pueblo entendido es este. Y Jehová está con ellos. Escuchen ahora. Y dio ella al rey 130 talentos de oro. Muchas especies y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá. Jehová dio a rey Salomón. Más honra. Más riqueza. Añadirá Dios. Aquellos que procuran su gloria. Jehová añadirá. Al que usa bien su gloria. Y al que tiene le quitará lo que parece tener. Hay algo diferente. Que sucedió en otra ocasión. Yo quiero que tú. Busques en tu Biblia. En segunda de crónicas. Segunda de crónicas. 32. 24 en adelante. En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte. Lloró a Jehová. Quien le respondió y le dio una señal. Más Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. Sino que se enalteció su corazón. Y vino la ira de Jehová contra él y contra Judá y Jerusalén. Escuchen aquí. Él enfermó. Ustedes saben la historia porque no quiero leer esta lectura. Y él en un sentido forzó a Dios. Deja tu lectura ahí. Le dijo a Dios. Se puso rostro. Dice la Biblia que se puso con el rostro en la pared. Se humilló. Y le dijo a Dios. No me han dado yo en tus estatutos. En tus leyes. Y no dice la ley. Que el que vive bien. Tiene largura de días. ¿Por qué me corta hasta la mitad de mis días? Y Dios dice. Va a vivir 15 años más. ¿Recuerdan ustedes la historia de Ezequías? Muy bien. Sucedió que él dijo. ¿Qué señal yo tendré? Que yo entraré de nuevo en la casa de Jehová. O sea, sano voy a entrar a la casa de Jehová. Y Isaías le dijo. Pido una señal. Y él dijo. No, no. Yo no me atrevo. Yo no quiero tentar a Dios. Dice. No, pero Dios te está diciendo que tú pidas una señal. Entonces la señal fue que Dios volvió atrás 10 grados. El reloj. O sea, volvió el tiempo 10 grados atrás. Entonces lo que es regresar el tiempo 10 grados atrás. Para dar una señal a un hombre que lo iba a sanar. Y Dios lo sanó. Pero dice aquí interpretando el escritor sagrado. Más Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. Sino que se enalteció su corazón. Y vino ira. Dice más adelante que se humilló. Pero eso fue después. Y dice aquí en el versículo 31. No, para no cansarlos. Más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia. Que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. Dios lo dejó para probarle. Para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Qué pasó? Dice Isaías. Y lo vamos a leer un poquito ahora. Isaías cuenta que vinieron unos embajadores. Y ahí dice aquí lo dice también. Porque oyeron el prodigio. En otras palabras. Los de Babilonia son estudiantes de los cielos. La astrología y la astronomía. Estaban en Babilonia. Recuerden a los sabios que vinieron de oriente. Se cree que venían de ese lugar por ahí. Porque ustedes saben que en Babilonia se estudiaban los cielos. Y ellos vieron el prodigio. ¿De qué manera? No lo sé. Pero supieron. Supieron que el reloj volvió atrás 10 grados. Un milagro de Dios. Oyeron también. Mis hermanos. Que Dios había también sanado a Ezequías. Había hecho dos milagros. Y le había dado una tremenda señal. Pero aquí dice algo. Muy importante. El 25. Más Ezequías. No correspondió al bien que había sido hecho. Sino que se enalteció en su corazón. ¿Cuántos hay como nosotros que no estamos correspondiendo al bien que hemos recibido? Jehová nos ha salvado. He hecho milagros. Maravillas. Éramos personas insignificantes. Nos ha honrado en el ministerio. Y estoy hablando ahora de todos los cristianos y ministros. De todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho como Ezequías? Que cuando la gente viene a preguntar acerca de lo que Dios ha hecho. Entonces le mostramos nuestros tesoros. Nuestras espadas. Nuestras jabalinas. Nuestros trofeos. Nuestros triunfos. Los llevamos a la oficina y le mostramos todas las placas que nos han dado. En nuestro recorrido ministerial. Los títulos de los seminarios y todas las cosas. Nuestras oficinas están llenas de trofeos. Algunos adquiridos, algunos comprados. Como los deportistas que compran trofeos. Parecía que se lo ganaron. Prepararon cumpleaños para que le dieran regalos. Hicieron fiestas para que le dieran placas. Se prepararon lisonjeros. Para que vinieran a hacer su trabajo. Para adquirir placas. Pero van a ser humillados como Ezequías. Porque no le han correspondido a Dios. Han usado la gloria de Dios. Para ser admirados, halagados y vistos. Y cuando la gente viene a preguntar por las señales y los prodigios que Dios ha hecho. Le muestran todo en la casa. Pero no le muestran a Dios. No le muestran al Dios de la casa. Amén. Y ahí dice en versículo 31. Más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia. Que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país. La gente no vino a ver a Ezequías. Vino a oír el prodigio de la señal de Dios. Y hay muchos que son como el burro que entró a Jesús a Jerusalén. Por ahí se ha levantado una parábola que dice que este burro después que hizo su trabajo. Se fue con los demás burros. Y estaba muy, 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 muy contento. Muy altivo. Y alguien le dijo ¿qué te pasa? Le dice ¿tú viste? ¿Tú viste como la gente me aplaudía en Jerusalén? Y viste como me tiraban las palmas. Y viste como me tiraban y me daban aplausos. Y me tiraban los mantos. Y el otro le dice mira no seas burro que no eras ti. Si no es que estaba montado en ti. Jehová cabalga entre los querubines. Y la gloria de Dios está sobre ti. No es tuya. Es de Dios. Cuidado con no responderle a Dios. No con responderle. La gente no te quiere ver a ti. La gente está cansada de ver gente. Personas elocuentes y carismáticas. La gente quiere ver el Dios de la iglesia. El Dios del reino. El Dios de la gloria. Si yo soy levantado a todos. O traeré a mí mismo. Los dones de Dios. Los ministerios. La unción. Todo lo que Dios da es para su gloria. Para cumplir un propósito. Para que la gente lo conozca. El profeta Isaías. Dice que visitó a Ezequías. Y le preguntó que vieron. En tu casa. Venga conmigo a Isaías. Capítulo 38. Rapidito ahí. Capítulo 39. Para allá. En el 38 habla de la enfermedad. De la señal y todas las cosas. El 39 para terminar dice. En aquel tiempo. Merodad Baladán. Hijo de Baladán. Rey de Babilonia. Envió cartas. Y presentes a Ezequías. Porque supo que había estado enfermo. Y que había. Y había convalescido. Y se regocijó con ellos. Ezequías. Y les mostró la casa. Atención. La casa de tu tesoro. Plata. Oro. Especias. Ungüentos preciosos. Toda su casa de armas. Todo lo que se hallaba. En sus tesoros. No hubo cosa. En su casa. En todos sus dominios. Que Ezequías. No les mostrase. Entonces el profeta Isaías. Vino al rey Ezequías. Y le dijo. Que dicen estos hombres. Y de donde han venido a ti. Ezequías respondió. De tierra muy lejana. Han venido a mí. De Babilonia. Dijo entonces. Que han visto. En tu casa. Por algo. El profeta le preguntó. Así. Dijo Ezequías. Todo lo que hay. En mi casa. Han visto. Y ninguna cosa. Hay en mis tesoros. En mi casa. En que no les haya mostrado. Entonces. Dijo. Isaías. Ezequías. Oye palabra de Jehová. De los ejércitos. Y aquí vienen días. En que será llevado a Babilonia. Todo lo que hay en tu casa. Y lo que tus padres. Han atesorado. Hasta el día de hoy. Ninguna cosa quedará. Dice Jehová. Y de tus hijos. Los que saldrán de ti. Y que habrás engendrado. Tomarán. Y serán eunucos. En el palacio. De rey de Babilonia. Y dijo Ezequías. Isaías. La palabra de Jehová. Que has hablado. Es buena. Y añadió. A lo menos. Paz y seguridad. En mis días. Habrá. Que interesado. Estaba. En lo que venía. Después de él. ¿Saben ustedes por qué dijo así que es buena? Porque no fue en sus días. Eso es lo que quiso decir. Otra palabra. Esa palabra no era buena. Pero es buena porque no me va a tocar a mí vivirlo. Sino a mis hijos y a mis nietos. Así dicen algunos. Que haya contaminación del aire. Que mis nietos se encarguen del problema. Yo tiro basura por ahí. Así piensa la gente. Cortan los árboles. Y le están haciendo la vida imposible. A los que han de venir después. Pero ese no es el sermón. El sermón es un hombre. Que vienen de lejos. Porque saben que enfermó. Y Dios se lo sanó. Y que Dios retrocedió el tiempo atrás. Para darle una señal a este hombre. Y en vez de venir a contar el prodigio. Y la sanidad de Dios. Y el prodigio de Dios. Se puso a mostrar los trofeos. Los triunfos. Las placas. Y todas las cosas que él había ganado. Las batallas. La pregunta es. ¿Qué están viendo la gente en tu casa? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que tú estás mostrando? Mi hermano. ¿Qué contraste entre estos embajadores. Y la reina de Zabá. ¿Qué diferencia? ¿Qué contraste? Y la mejor manera de enseñar. Es mostrando un contraste. Ustedes pueden ver. ¿Qué camino van a tomar? Dice. Dicen los que vienen. Bendito es Jehová. El Dios tuyo. Que te dio la gracia. Que te ha bendecido en tu ministerio. Que te eligió para. Darte sabiduría. Y unción. Y levantarte. Para que a través de ti. Darse a conocer. Y bendecir. El pueblo de Dios. Dice la gente eso. O la gente dice. Wow. Qué tipo inteligente. Qué lindo predica. Se cuenta que una vez. Carlos Spurgeon. Spurgeon. Bajaba. Del púlpito. Y allá le dijo. Hermano. Hermano. Yo nunca he escuchado a nadie. Predicar como usted. Y le contestó. Hermano. Y el diablo me lo dijo. Esta mañana. Así que. Ahora sé las palabras. Y el diablo me lo dijo. Qué están viendo en tu casa. Qué ven la gente. Qué tú le muestras a la gente. Tu inteligencia. Tus trofeos. Tus títulos. Tus logros. Qué, qué, qué. De qué le hablas a la gente. De lo famoso que tú eres. Todo lo que tú haces. Cómo la gente viene a ti. Eso es lo que tú dices. Que tu vocabulario. De qué tú hablas. Qué estamos hablando. Mis hermanos. Qué estamos mostrando a la gente. Lo llevamos a la iglesia. Para ver el edificio. Lo pomposo que es. El órgano que costó un millón de dólares. El coro con 200 voces. La libreta de banco. A ver cuántos ahorros tenemos en la iglesia. Eso es. Lo que representa a Dios. Una pregunta para usted. Ustedes creen. Que un reino como el de Babilonia. En ese tiempo. Se iba a impresionar. Yo quiero decirte una cosa. Que la reina de Seba sí se impresionó. Ahora yo te voy a decir una cosa. Eran los mismos tesoros de Salomón. Iguales. Porque lo que él mostró. Eran los tesoros de Salomón. Que lo hubiera dado él. Pero estos no se asombraron. Todos lo contaron. Dijeron. Un día vamos a invadir aquí. No vamos a llevar todo esto. Y se lo dijo el profeta. Va a llegar el día. Que se van a llevar todo lo que tú le mostraste. Y aún a tus hijos van a ser eunucos allá. Eso va a suceder. Aquellos que no muestran a Dios. En el open house. Open house. Con la casa abierta. ¿Para qué tú abres la casa? ¿Qué mostramos en la vida? ¿Se asombra la gente de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Una persona que ha visto mucho oro. Tú no lo vas a impresionar. Con tus collares. Y tus prendas. Cuando usted ha estado en las ciudades. Más ricas. Del mundo. Que usted lo llevan a una ciudad cualquiera. Te dice. Por favor llévame a la playa mejor. Si edificios. Si cosas grandes. Museos. Yo lo he visto en Europa. Y en algunas ciudades de Estados Unidos. Por favor. Estoy impresionado con edificios. Si oficinas. Yo vivo en Nueva York. Allí le arribaron las torres. No estoy impresionado con edificio alto. En tu ciudad. Por favor. No lléveme a la playa. Que aquí hace mucho frío en Nueva York. Y no hay playa todo el año. Eso es lo mismo. Tú no vas a. Tú no vas a impresionar a alguien. Con lo mismo que él tiene. Tú le impresionas con lo que él no tiene. Y lo que él no tiene es a Dios. Y lo que es de Dios. Ahora que hay una diferencia. Que el espíritu me acaba de revelar en este momento. La reina de Seba. Se asombró por lo que vio. Y dio más a Salomón. Pero a este. Lo que tenía se lo llevaron. Ahora me lo acaba de revelar el Señor. Y hay una tremenda enseñanza ahí. Ese es el resultado. La gente va a decir. Óyeme. Yo te he bendecido tanto que. Yo quiero invertir en tu ministerio. Haz un chequecito ahí de. Unos cuantos miles. Para que sigas haciendo la obra que estás haciendo. Pero si no van a codiciar lo que tienes. Para llevártelo. Y Jehová te lo va a quitar. Porque al que tiene. Le será dado. Y tendrá más. Pero el que. Aquel que no tiene. Aún lo que aparece. Tenerle será quitado. El que no usa lo de Dios. Para Dios y su gloria. Mañana no lo tendrá. Amén. 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 Así alumbre vuestra luz. Delante de los hombres. Para que los hombres vean vuestras obras. Y glorifiquen al Padre. Que está en el cielo. ¿Qué vieron en tu casa? Tremenda pregunta. ¿Qué están viendo en tu casa? En tu vida. En tus habitaciones. Tus logros académicos. Tus títulos. Las multitudes que te siguen. Los estadios que has llenado. Que ven a la gente. Hay una decisión. Que tenemos que tomar. Mis amados. Y es vivir. Para el propósito. Toda dádiva de Dios. Toda dádiva. A pesar de que nos bendice. Y tenemos la dicha. Y la honra. De administrarlo. No es para nosotros. Es. Para la gloria de Dios. Es para que a través. De lo que Dios nos ha dado. La gente. Conozca y diga. Por tu sabiduría. Por tu inteligencia. Por tu unción. Por tu ministerio. Por tu prosperidad. Por todo. Como tú vives. Como tú vistes. Como son tus habitaciones. Como son tus holocaustos. La gente va a mirar. Y va a bendecir. Y va a bendecir. Y va a bendecir a Dios. En tu vida. Y va a ser atraído. Atraída a la persona. A Dios. ¿Cuántos. Hoy. Quieren tomar la decisión. De mostrar a Dios. En su casa. ¿Cuántos. Desde ahora. Aprendiendo la enseñanza. De la palabra. Quieren. Decir. Yo quiero ser. Como Salomón. Que el que venga a mí. Le voy a contar. Las grandes cosas. Que Jehová. Hecho conmigo. Con este pueblo. Amén. Pónganse en pie. A los que lo deciden. En el nombre de Jesús. Ahora yo te hablo a ti. A ti. Que estás. Que estás. Sentado en tu casa. Viendo este video. Yo te hablo a ti. En el nombre de Jesús. Yo oro al Dios del cielo. Que permitió. Que este mensaje. Llegar a tu casa. Y a tu vida. Que Dios te bendiga. Que tus ojos. Ahora se abran. Que las escamas. Caigan de tus ojos. Que tus oídos. Se presten. Para oír la palabra de Dios. Que tu corazón. Brote. Ahora mismo. Y tiembla. Entre la presencia de Dios. Que se abra tu entendimiento. Jehová. Te dé la humildad de Jesús. Ahora. Para que en tu vida. En tu ministerio. Se ha glorificado Cristo. Que Dios te bendiga. Te prospere. Llena tu casa. De tesoros. De bienes. De prudencia. De sabiduría. De todo lo que es del cielo. Para que a través de ti. El Señor se glorifique. En tu vecindario. Y tú tengas muchas cosas. Que mostrar acerca de Dios. Es el deseo. Del corazón de Dios. Para ti. Que estás escuchando. Este mensaje. En tu casa. Que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Y que siempre. Tu decisión. Sea honrar a Dios. En tu vida. En el nombre de Jesús. Esperamos que este mensaje. Haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original. Puedes solicitarlo a. El Amanecer de la Esperanza. P.O. Box 70. Bronx, Nueva York. 104. 73. O visítanos. A nuestra página web. www.elamanecer.org Dios te bendiga. www.elamanecer.org Fox 30. El Amanecer de la Esperanza. Gracias.